... Riesgos de ruidos Los daños ocasionados en la capacidad auditiva son irreversibles. Actúe y prevenga este tipo de lesiones. Causas de ruidos Generados por maquinaria y equipos Medidas de prevención Realizar mantención preventiva a máquinas y equipos de trabajo Solicitar evaluación de nivel de ruido en el ambiente de trabajo Riesgos de quemaduras Hay tareas que se desarrollan a diario en el taller que implican la posibilidad de contacto con superficies calientes, lo que puede generar quemaduras. Medidas de prevención Utilizar elementos de protección personal Generar procedimientos de trabajo Riesgos de proyección de partículas Causas de proyección de partículas Proyección de fragmentos y partículas provenientes de labores tales como esmerilado, oxicorte, etc. Medidas de prevención Usar elementos de protección personal y ropa de trabajo adecuada Careta, máscara, lentes, gafas, traje de cuero, etc. Utilizar mamparas de protección Generar procedimientos de trabajo Riesgos de contacto con sustancias peligrosas Hay distintas sustancias con las que se trabaja en un taller que pueden tener efectos nocivos en el organismo humano Causas de contacto con sustancias peligrosas Contacto con productos utilizados para limpieza, lubricación y otros fines, como detergentes, sustancias cáusticas y corrosivas, disolventes, pinturas, etc. Medidas de prevención Tener las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas Mantener los recipientes cerrados, almacenados y etiquetados en lugares ventilados Utilizar elementos de protección personal adecuados Riesgos de sobresfuerzos Causas de sobresfuerzos Incapacidad física Manejo inadecuado de materiales Posturas incorrectas de trabajo Movimientos repetitivos Falta de elementos auxiliares de transporte menor Por ejemplo, un carro Medidas de prevención Utilizar equipos auxiliares para el movimiento de carga Respetar cargas máximas según sexo y edad Generar procedimiento de manejo de materiales Posibilitar cambios de postura Solicitar ayuda No lo olvide, en su casa lo espera su familia Técnicas para el transporte El traslado de cargas dentro de la actividad laboral representa una de las formas de trabajo más antiguas y de mayor frecuencia en la ejecución de un proceso Levantar Levantar, trasladar y colocar objetos pesados o grandes en forma incorrecta puede afectar la columna vertebral y los músculos adyacentes Principios cinéticos El método cinético de manejo de materiales de una carga se fundamenta en dos principios Utilización de la fuerza propia del peso del cuerpo al iniciar un movimiento horizontal Utilización total de los músculos de las piernas en razón de que son más fuertes que los músculos dorsales Para aplicar los principios cinéticos se deben cumplir las siguientes condiciones Mentón erguido Levantando levemente la parte superior de la cabeza y manteniendo el mentón erguido Se enderezará toda la espina dorsal y no solamente el cuello Por lo que se debe erguir el mentón antes del levantamiento del peso y mantenerlo así durante todo el desplazamiento Espalda rectilínea En una posición de espalda rectilínea la columna vertebral se encuentra hipotéticamente rígida Y la presión sobre los discos lumbares e intervertebrales se distribuyen por igual Una espalda rectilínea no significa mantener la espalda vertical Ya que cuando se levanta un peso del suelo se produce una inclinación de la espalda Que debe realizarse a partir de las caderas para respetar la curvatura de la columna Brazos pegados al cuerpo Al tomar una caja los brazos deben mantenerse pegados al cuerpo Trasladar un peso con los brazos rectos hacia abajo permite el apoyo del peso en los muslos Cuanto más cerca estén los brazos del cuerpo menor será el esfuerzo Agarre correcto La mano en su conjunto posee una fuerza poderosa para asir firmemente un objeto Pero esa capacidad disminuye si utilizamos solamente la punta de los dedos Usar totalmente la superficie palmar reduce la tensión muscular en los brazos Y disminuye el riesgo de resbalamiento de la carga Utilización del peso del cuerpo El peso de una persona puede ser utilizado en forma positiva al empujar, tirar o colocar una carga sobre un mesón Posición correcta de los pies Colocar los pies aproximadamente de 30 a 40 centímetros Coloque los pies cerca de la base del objeto por levantar Así evita que el peso recaiga sobre los músculos de la espalda Nunca mantenga los pies juntos al manipular carga manualmente Recuerde Doble la rodilla y póngase en cuclillas Manteniendo la espalda recta tan cerca de la vertical como sea posible Levante la carga usando los músculos de las piernas y no los músculos dorsales La posición de los pies y de las rodillas son elementos clave para mantener la postura rectilínea de la espalda Normas para el transporte manual Para determinar si es necesario realizar la tarea con una o más personas Deben evaluarse las siguientes condiciones El tamaño de la carga a movilizar La forma que está presente, regular o irregular El peso y volumen La distancia de desplazamiento a recorrer con la carga La altura a la que se debe levantar Las condiciones de la superficie por la cual se desplazará la carga No lo olvide En su casa lo espera su familia Riesgo eléctrico Se denomina riesgo eléctrico aquel que es originado por energía eléctrica Factores a tener en cuenta cuando trabajamos con electricidad Los sentidos humanos no pueden percibirla No tiene olor Aunque se puede detectar cuando entra en cortocircuito No es detectado por la vista, por el oído ni por el gusto Al tacto puede ser mortal si no se posee el equipo o elemento de aislamiento adecuado 5 reglas de oro para disminuir el riesgo eléctrico Corte total de las fuentes de tensión Bloqueo y enclavamiento de los aparatos de corte Verificar ausencia de tensión Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión Delimitar y señalizar la zona de trabajo seguro Medidas preventivas Solo realizar trabajos eléctricos con personal capacitado y autorizado para ello Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las protecciones No utilizar cables prolongadores Que no dispongan de conductor de protección para la alimentación de receptores con toma de tierra Recuerde siempre Controle la ausencia de tensión en todo circuito y aparato Utilice los elementos adecuados para la medición y para realizar las tareas Asegúrese de que la persona que realiza las tareas de mantenimiento y reparación sea especializada Señalice y delimite la zona de trabajo Aplique procedimientos de trabajo seguro, riesgo eléctrico, bloqueo y etiquetado, permisos de trabajos, etc. No lo olvide, en su casa lo espera su familia Elementos de protección personal Los elementos de protección personal comprenden cualquier equipo destinado a ser usado por el trabajador Para que éste sea protegido ante los riesgos de su puesto de trabajo y también del ambiente que lo rodea Recuerde, los elementos de protección personal no eliminan los riesgos Estos solo disminuyen el riesgo de una lesión y no así el accidente Deben ser de uso personal Derechos y obligaciones del empleador Brindar a cada uno de los empleados aquellos elementos de protección personal que sean necesarios para el puesto de trabajo y que brinden protección eficaz Capacitar a cada trabajador para el correcto uso y mantenimiento Controlar y registrar Derechos y obligaciones del empleado Utilizar, cuidar y mantener limpios sus elementos de protección personal Evitando siempre realizar modificaciones o alteraciones en los mismos Elementos de protección personal básicos Casco Protección craneana Protege contra los riesgos por caídas de objetos Golpes con o contra objetos Contacto eléctrico y salpicaduras Antiojos Antiparras Máscara facial Protección ocular Protege contra los riesgos de proyección de partículas Vapores Salpicaduras Y radiaciones Deben ser livianos Resistentes al calor Cómodos Y certificados Bajo normas vigentes Deben reducir lo menos posible el campo visual Y ser de fácil limpieza Controlar que no posean rayaduras Estrías Ondulaciones U otros defectos que pueden alterar la correcta visión Guantes Protegen contra salpicaduras Cortes con objetos Contacto eléctrico Contacto con superficies Y materiales calientes Los guantes Los guantes pueden ser de distintos materiales de acuerdo al uso Deben permitir una adecuada movilidad de la mano Y debemos tener en cuenta aquellas actividades en que no se deben usar Tapones auditivos Deben ser utilizados siempre que los ruidos del ambiente de trabajo superen los 85 decibeles Use los elementos de protección personal Cada parte de su cuerpo vale No lo olvide En su casa lo espera su familia Quiero去 Acto Trabajo Contr GL Beto En el En el